Y los amos del universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia Defiendo los secretos del castillo Grayspot Él es niño, mi más herido amigo Los poderes que poseo me fueron revelados el día que perdí mi espada mágica Y entonces dije Por el poder de Grayspot ¡Yo tengo el poder! Ringer se convirtió en el fabuloso Battleground Y yo en He-Man, el hombre más poderoso del universo Hay otros que comparten mi secreto Nuestra amiga Sorcerer Y Orko Juntos me ayudan a defender el castillo Grayspot De las fuerzas diabólicas de Skeletor Hoy presentamos El Juguetero Quien quiera que sea usted, lárguese No quiero que entre a mi montaña ¿Cómo se atreve a entrar aquí, simulacro de hombre? Ruego su perdón, poderoso Skeletor Pero vengo de muy lejos a ofrecerle mis servicios Me llaman el Juguetero Creador de finos y extraños juguetes ¿Y qué podría hacer yo con un juguetero, eh? ¿Apoderarme de Eternia con un ejército de osos de peluche? Sí, sí, eso es lo que deseas, Keletor No son juguetes ordinarios Mis juguetes pueden poner a un reino o a una galaxia de rodillas Yo solo busco un buen líder y un sitio para crear sin distracciones Si pasas una prueba, tal vez podría ayudarte Este es nada menos que Manat Arms, el objetivo de la prueba Con sus conocimientos podría entrar en el castillo Grayskull Tráemelo aquí, pero ya Todo está listo Pero, ¿pero qué es? Papá lo llama aerofundidor Este aparato puede derretir rocas dejando solo minerales puros y valiosos O liberar barcos atrapados en los hielos del norte durante el invierno Pero yo puedo hacer eso con mi magia Para algunas cosas, Orko, creo que la ciencia es más confiable Ese es Adam, tarde como siempre Pero creo que nos trajo de comer Mira con cuidado a este otro Su nombre es Orko Este pequeño mago será fácil de engañar Alágalo y luego Dale tus juguetes Y cuando Orko lleve los juguetes al falacio Podrá capturar a Manat Arms Y traerlo aquí de inmediato Ahora vete Que te vayas Yo interrumpiré su prueba para que tú inicies la tuya Duncan, ¿cómo va todo? Creo que lo haremos funcionar antes de almorzar Y esta vez lo voy a aplicar a todo su poder Ahora, ¿qué te parece si derretimos esa colina? Oigan Es Screech El pájaro robot de Skeletor No puedo detener la máquina La estática de los ruidos de Screech Perturban el control por radio Pero yo puedo bloquear los ruidos Fíjate Rueda del bien Da vueltas sin fin Y para el horrible ruido de Screech ¿Qué? Orko, ¿qué estás haciendo? Andando, Gringer Nos necesitan ¿Y tú qué dijiste? ¿Ya fui? Pues ya ves que sí Pues no voy Por el poder de Grayskull Si no detenemos el aerofundidor destruirá toda la montaña Orko, quítame esta cosa Mandalora, Mandaliro Hay desaparecer esos tapahuitos He-Man Muy bien, Matrucat Primero detendremos esa máquina Creo que Manatarns me perdonará por esto Ajá Ahora nos encargamos de Screech Creo que esa nube será de utilidad Ahora apuntaré con esto hacia arriba Sabía que la lluvia te iba a arruinar la fiesta, Screech Espero que no te oxides Solo me falta un poco de práctica Esta vez lo voy a hacer bien No creo que sea necesario Screech ya decidió irse Pero deberías avisar al palacio para que estén alerta De acuerdo Ya me voy No tienen que pedirme nada Puedo notar cuando no me quieren Pero algún día aprenderán La magia es mejor que cualquier sucia máquina o que... Ay, lo siento mucho Permítame ayudarle No hay problema No estaba mirando hacia donde iba Además, no esperaba ver a un famoso mago ¿Famoso? O sea que... En serio, ¿sabe quién soy? Ay, disculpe Que sí sé Por supuesto que sé La magia como la suya es un raro don Mucho más importante que... Bueno, hacer componer máquinas Ojalá mis amigos entendieran eso Solo otro mago puede entender los problemas de la magia ¿Usted también es mago? Bueno, no tan poderoso como usted Pero sí tengo una pequeña chispa de magia Le mostraré algo que impresionará a sus amigos A ver... Cielos, nadie me molestaría si pudiera hacer magia así Claro que puede Le mostraré... Todo esto como regalo Ya sabe, de un mago a otro Gracias, pero no puedo No es correcto aceptar regalos de extraños Extraños De acuerdo, permíteme que me presente Todos me llaman el juguetero Y ya sé bien quién es usted Usted es Orko El gran mago prestigitador Listo, ahora puede aceptar mi regalito Tienes a Orko justo donde querías, juguetero Ahora el que sigue es Manatar Kazam, Kazar, Kazam, Kazil Estén donde estén, solo me obedecerán a mí Solo te pido que no se lo digas a nadie Adiós, juguetero Lo invito al palacio a que venga a conocer a mis amigos Juguetero ¡Espere! ¡Ey! No siga esa ruta ¿Qué? Esa ruta va hacia el Valle de los Ecos Es un sitio peligroso Voces y recuerdos de tiempos pasados Pueden atraparlo ahí para siempre Mejor siga esa ruta, es segura Mis juguetes pueden usar esa ruta Cuando lleven a Manatams a la montaña serpiente Nadie se atreverá a seguirlos por el Valle de los Ecos Esto es lo que puede hacer un gran mago Esto es magia maravillosa Ni tanto, cualquiera puede hacerlo El diseño de estos juguetes es asombroso ¿Dónde los conseguiste, Orco? Son regalos de un amigo ¿Saben? Creo que al rey y la reina les gustará verlos actuar Una presentación real será estupendo Pero tendrás que esperar hasta mañana, ya es muy tarde ¿Les gustaron mis juguetes y mi magia? ¡Ay! Felices sueños, Orco Sigan adelante Yo tengo que encender la alarma ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? Muy bien, se acabó el juego Ahora les voy a... Pero estoy atrapado por los juguetes de Orco Corrección Los juguetes de Esqueleton Y ahora tenemos una cita con nuestro líder Y más vale no llegar tarde ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está papá? Son sus llaves Él nunca va a ningún lado sin ellas ¡No están los juguetes! ¿De qué juguetes habla Orco? Orco trajo unos juguetes mágicos, papá Y parecían ser inofensivos Pero miren esto Los ojos en la pared siguen toda la silueta de los juguetes Parecen ser gigantes Con el suficiente tamaño como para elevar a Manatarms ¡Oh no! Orco, ¿dónde obtuviste los juguetes? ¡No prometí no decirlo! Cuando alguien te pide no decir algo a la gente en quien confías Usualmente es algo malo Orco Por favor Orco, tenemos que encontrar a mi padre Es cierto Y la verdad no entiendo por qué ese juguetero me regaló esos juguetes ¿El juguetero? Así que volvió a Eternia Es un hombre muy peligroso Y todo esto es culpa mía No te culpes Orco Lo que importa ahora realmente es encontrar a Manatarms Yo iré por ayuda Veremos si el juguete logra... ¡Gan maligno! Mi misión ha terminado ¿Eh? Así que tus juguetes crecen Es muy impresionante ¿Pero dónde está Manatarms? Donde usted lo quería ver ¿Eh? ¡Oh! ¡Ah! Adam me envió a ayudar ¡He-Man! Dicen que hay un problema Se llevaron a papá Las huellas van hacia allá Van por el Valle de los Ecos Bien, creo que mis juguetes pasaron la prueba, Esqueletor ¡Eso es lo que tú crees! Pero la prueba aún no termina No lo creo Eso fue lo acordado Duerme, simulacro de hombre Manatarms esperará Yo quiero información de ti Dime las palabras mágicas que controlan a los juguetes Sí, gran señor ¡Se las diré! ¡Ajá! Y cuando controle los juguetes Haré que capturen a Himal Es verdad, Orko Es un lugar peligroso Pues peligroso o no Tenemos que encontrar a mi padre ¡Ajá! ¡Orko! ¡Orko! ¡Ayúdame! ¡Eso y él! ¿Qué está haciendo en Eternia? ¡Tengo que buscarla! ¡Ramán, ven a ayudarme en esto! ¡Ay, Esmanatarms! ¡Ya voy! ¡Espera un segundo! ¡No, Rami, no vayas! ¡Dime, ayúdame! ¡Te necesito! ¡Adam! ¡Debo ayudar a Adam! ¿Dónde estás? ¡Oh, esperen! ¡Las voces no son reales! ¡Son solo ecos! ¡Trucos! ¡Ramán! ¡Dile! ¡Por fin, Iman! ¡Por fin te he vencido! ¡Has perdido o perdido! ¡Eternia en día! ¡No! ¡No! ¡Riel! ¿Por qué no te encuentro? ¿Dónde estás? ¡Orco! ¡Despierta! ¡Gimán! ¡Los ecos! ¡Yo creí! ¡Rápido, Orco! ¡Tu magia! ¡Como ayer! ¡Debemos evitar que oigan las voces! ¡De inmediato! ¡Adam! ¿Dónde estás? ¡Adam! ¡Ila! ¡Soy Adam! ¡Añadame! ¡Necesito! ¡Cuida del viento! ¡Vuelta sin fin! ¡Y para el horrible ruido de Screech! ¡Orco! ¡Gracias! ¡No podía soportar el eco! ¡Y Ramán! ¿Dónde está? ¡Sígueme! ¡Sólo me falta uno más! ¿Qué? ¿Quién me puso tapaoídos? ¡Ya estamos lejos de esos ecos, Orco! ¡Esos tapaoídos nos salvaron! ¡Son los juguetes! ¡Rápido! ¡Vamos a tenderles una buena trampa! ¡Se están acercando! ¡Estos árboles nos ayudarán a vencerlos! ¡Sus ramas se pueden doblar sin lastimarlas! ¡Rápido! ¡Necesito unas cuerdas! ¡Busquen aquí! ¡Eso es! ¡Acérquense un poco más! ¡Atención todos! ¡Aquí voy! ¡Aquí! ¡Ahora! ¡Ahora disfruten del bosque! ¿Cómo quisiera ayudarle a He-Man? Si averiguo la fórmula mágica, le daría una lección al juguetero. ¡Pau! 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 ¡Toma esto, juguetero! Por supuesto, mi magia es para el bien. Y la magia del juguetero para el mal. Y el bien siempre vence al mal, ¿o no? ¡Magia buena! ¡Trae a ese embustero! ¡No hay nada peor que un mal juguetero! ¡Bien llama al juguetero! ¡Yo te llamé! ¡Y te ordeno que me digas cómo controlar los juguetes! ¡Cazam, cazam, cazam, cazir! ¡Donde estén, sólo me obedecerán a mí! ¡Bien hecho, Orko! Ahora, a rescatar a papá. Si Orko controla los juguetes, los usaremos para ayudarnos, Tila. ¡Le dará gusto acompañarnos en esta histórica ocasión! ¡La derrota de Him-Man! Puedes soñar todo lo que quieras, pero ese día jamás llegará a Skeletor. ¡Se ha equivocado, amigo! ¡El gran día ha llegado y también mis lindos juguetes con Him-Man! ¡Ahora comienza el reinado de Skeletor! ¿Dónde está Him-Man? ¡Esperen! ¡Alto! ¡He dicho que se esperen! ¿Qué esperan? ¡Ataquen! Aquí estoy, Skeletor. ¿Crees que con juguetes y ecos se puede vencer al poder de Greyskull? ¡No! ¡Eso no es posible! ¡A ellos, mis valientes! ¡Ay, Skeletor! ¡Ayúdanos! ¡Me quedé sin aire! ¡Primero me salvo yo, que he salvado a ustedes! ¡Chao! ¡Begimos! ¡Padre mío! ¡Sentí tanto miedo! ¡Skeletor aún no entiende que hay una magia que jamás vencerá, el poder del amor y la amistad! Y hablando de amigos, quiero hablar con usted, juguetero. ¡Su regalo me causó bastantes problemas! Mis disculpas, amigos. Skeletor demostró no ser merecedor de mi destreza. Así que me iré de aquí. ¡Oh, no! ¡Ha olvidado que todavía controla sus juguetes! ¡Juguetes del mal! ¡Van a cambiar! ¡Pues todo juguetes para jugar! Bien, juguetero, creo que usted y los amigos de Skeletor tienen una cita con las autoridades. Y me encargaré de llevarlos personalmente. ¿Saben algo? Este fue un gran día. Me encanta estar con gente que aprecia mi magia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! A todos nos gusta recibir regalos. Pero si un extraño intenta darles regalos, digan no gracias y avisen a sus padres. Los regalos y juguetes de un extraño no nos convienen para jugar. ¿Aprendiste una buena lección, Orko? Y hay otra cosa que nunca olvidaré. ¿Cuál es? Cuando me pidan que guarde secretos y que no se los diga a Himan y mis amigos, sabré que es por algo malo. Es verdad, los amigos no tienen por qué guardarse secretos. Hasta la vista. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!